¡Suscríbete al canal! ¿Pero me permitiría Appleboom, Suribel y Skuraloo? ¡Nosotras no hicimos nada! ¡En serio! Eso lo sé... ahora. Por eso quiero hablar con ustedes. ¿Entonces no estamos en problemas? Todo lo contrario. ¿Cozy Glow? ¿Hay algo que tengas que decir? Todo esto es culpa mía. Contesté mal mi examen a propósito para que pudiéramos estar juntas en la escuela. Lo siento mucho. Gracias, Cozy Glow. La honestidad es un pilar de la amistad. Pero ustedes ya sabían eso. Por eso quiero darles esto. Esos son diplomas honorarios, lo cual las hace graduadas oficialmente de esta escuela. Los tienen más que merecidos. ¡Sin haber tenido que estudiar nada! Y si les interesa, Starlight tiene un lugar para ustedes en la escuela a fin de cuentas. Nos servirían unas tutoras de amistad en el equipo. Y escuché que ustedes son las mejores. ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos a asesorar! ¡Vamos, Cozy! Y por eso la escuela te necesita como consejera académica.